Pues buenas de nuevo tras una sosegada tertulia de tenis vamos a hablar de la Unión Deportiva Logroñés y creo que va a haber revés a dos manos para dar y regalar Rubén buenas noches qué tal estás hola buenas noches Miguel expláyate no en primer lugar si me lo permites me gustaría enviar un besazo muy fuerte a una de nuestras telespectadoras más jóvenes que hoy nos está siguiendo lamentablemente desde el Hospital San Pedro así que desde aquí un besazo muy fuerte a Vega y desearle una pronta recuperación y que la semana que viene nos pueda ver desde casita nos sumamos a ese abrazo dicho esto también una muy fuerte felicitación a Roberto por el ascenso del español creo que es un gran logro teniendo un presupuesto 16 veces más grande que el de Logroñés sólo empató hubiera sido mejor que hubiera ganado bueno yo que sé pues si lo quiere celebrar estas cosas pues allá eso indica la categoría del equipo y ya que estamos enviando mensajes también me gustaría enviar un mensaje a todos los padres que están viendo el programa con sus hijos he tenido la oportunidad de estar hablando con Vicente desde el domingo y creo que puede ser un buen un buen momento para enviarlos a la cama porque creo que no va a ser un programa apto para menores vamos a ver a cederle la palabra a Chuchy que tal Chuchy cómo estás bien no hay en primer lugar quiero también sumarme a recordar a Vega darle un besazo muy fuerte y también a los papis que nos ven buenos amigos buenos logroñesistas y bueno sobre el partido yo la verdad que todo lo que podía salir mal todo lo que no podía cometerse como errores se cometieron y yo terminé fastidiado se me hizo el partido muy duro de masticar sobre todo la segunda parte se hizo bola y lo único bueno que le puedo ver a esto antes de hacer la palabra Vicente que no me tiene ganas es que la dosis de realidad nos ha venido a cuatro jornadas del final con lo cual pues esa digestión igual es larga pero es un poquito más sencilla que si lo hubiéramos tenido que comer el último día estás aquí por tu propia voluntad verdad si a mi pesar con este escenario pero es lo que hay hay que estar las duras y las maduras por aclamación cedemos la palabra a Vicente recuerda que por mala que sea la situación de la unión deportiva logroñés un mourinho está fuera del mercado buenas noches lo primero yo sigo pensando y voy a pensar hasta el final que nos podemos salvar a eso que quede encima de la mesa y sin ninguna duda yo estoy muy enfadado muy enfadado porque empezando desde arriba desde el presidente creo que la décima plaza ya no la cogemos a mí lo que no me gusta es que me engañen creo que él compuso o dijo que iba a componer un equipo para estar de entre los diez primeros es posible que nos veamos en la pro señor carlos las heras lo mismo el señor carlos las heras creo que ha confeccionado este equipo y creo que tendrá mucho mucho de lo que hablar y por último ya el partido el domingo yo el partido del domingo yo creo y quiero que mi equipo sea un equipo con carácter un equipo que sale a jugar a ganar y si lo que hemos hablado más de una vez si no tienen aptitud con p que tengan aptitud con c o sea no puede ser que el girona venga y nos coma la tostada no sólo por calidad sino vamos a decir un micromachismo por testiculina entonces eso no puede ser y luego ya lo que me parece muy 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 grave son las declaraciones de la rueda de prensa del señor sergio rodríguez me parece de lo más fuerte que he oído esta temporada o sea porque que nos venga es que no quiero que se me olvide nada de lo que dijo o sea que nos vamos igual luego la analizamos eso sí por favor le cedemos la palabra vamos a hacerle la palabra a roberto robert sé que la unión deportiva loróñez debería concentraría la atención de los 90 minutos de este programa habitual tenemos que compartir el desminutaje lo hemos hecho con el tenis hemos hablado también con diego martínez el entrenador del calahorra pero tenemos a otros dos entrenadores y al presidente de un club que el domingo acabó la temporada roberto le va a hacer la palabra y vamos a hacer una mezcla de categorías en esta tertulia blanquirroja eso es miguel vamos con el primer invitado en este caso ya lo has dicho tú el presidente de la sociedad deportiva lo groñés nosotros que eduardo eduardo guerra eduardo muy buenas bueno lo primero de todo enhorabuena por esa gran temporada que habéis hecho ese segundo ascenso a la liga pro y preguntarte un balance de la temporada bueno pues la verdad que el balance muy bueno no lo esperábamos esto al comenzar la campaña una temporada que empezó pues ahí casi en agosto cuando estamos todavía en un playoff y bueno pues nos dábamos por satisfechos con como cualquier equipo que asciende en mantener la categoría bueno pues no podemos imaginarnos que vamos a estar en la pro y bueno muy contento la verdad próxima temporada como bien has dicho en la nueva liga pro habrá que ver altas y bajas pero quien nos sigue es al ver aguilar lo comunicó el sábado imagino que el club ya trabajando rápidamente para tener un entrenador sí obviamente es lo primero que comienza esa temporada nueva lo primero es el cuerpo técnico y bueno pues es lo que tenemos que ponernos ahora a trabajar sin descanso último partido en la pro se cerró en la nueva la segunda fase se cerró con victoria ante el público yo creo que mejor imposible no eduardo pues sí la verdad que con un muy buen sabor de boca porque acabar la temporada no habíamos ganado ningún partido en esta segunda fase y bueno creo que nos lo merecíamos porque estamos haciendo buenos buenos partidos cometiendo errores que nos penalizaban mucho pero como no puede ser de otra manera con equipos de mucha calidad pero bueno pues al final hemos conseguido ganar un partido hemos conseguido que la gente se vaya contenta y acaba la temporada con buen sabor de boca así pues miguel ya has escuchado esas son las palabras de eduardo guerra se termina la temporada con muy buen sabor de boca os lo paso ya para la mesa buenas ebuardo el domingo se derrotaba por 1-0 al bilbao atlético pero seguramente la noticia del fin de semana se produjo el sábado de 27 meses después al ver aguila y ricardo moreno y la sociedad deportiva lorueñez separan sus caminos qué tal cómo es la sensación en la dirección blanquirroja bueno pues al final se optó porque lógicamente la nueva categoría nos nos va a deparar unas necesidades nuevas y entendemos que no podíamos estar como hemos estado estos años atrás pues entrenando por las tardes de mala manera con unos horarios muy muy dependiendo de otros equipos y necesitamos profesionalizar un poco el club en este aspecto y la idea de la directiva era que tenemos que entrenar como el cien por cien de los equipos de esta categoría que van a separar por la mañana y entonces pues bueno pues ha habido que hacer un cambio de todo y bueno pues los el cuerpo técnico actual tenía tenía otros trabajos y se les propuso pues que esto iba a ser así al final pues no ha podido llegar a un acuerdo económico y bueno pues habrá que cambiar un poco el cuerpo técnico para el año que viene sé que habéis recibido muchísimas ofertas de entrenadores pero por ir directo y al grano ya sabes que la afición blanquirroja ha puesto el nombre encima de la mesa de gerardo garcía león sí entre otros muchos al final tenemos que es una decisión muy delicada es creo que es una piedra angular para el proyecto del año que viene tenemos que ver todo lo que tengamos encima la mesa y todo que nos permita nuestra economía e intentar acertar porque creemos que es muy importante el acertar en aspecto y no podemos precipitarnos hablas de no precipitarnos hasta más o menos cuando pensáis cerrarla el casting de entrenadores cuando podría haber decisión pues no tenemos una fecha pronto nos gustaría esta semana pues tener las cosas claras pero bueno no lo que te digo lo principal es no precipitarnos y si son un día más pues se hace falta por suerte este año tenemos tiempo vamos muy bien de fechas y bueno pues pues con con tranquilidad y sin pausa entrenamiento por la mañana se ha hablado con logroño deporte para saber las instalaciones que hay disponible si nosotros entendemos que no nos quedará otra que tener el parado viejo y bueno pues esperamos que podamos tener una disponibilidad de estas instalaciones en horario de mañana una penúltima pregunta sé que había hay muchos jugadores que renovan por objetivos cómo está la planificación de la temporada para la 21-22 pues en principio hay un jugador que ya se ha renovado en el caso de cesar caneda y no sé si alguno más no lo llevo yo estos temas pero obviamente mientras el cuerpo técnico no esté decidido pues todo lo demás se paraliza un poco y ya la última me imagino que una pro con oviedo y zaragoza suena muy bien verdad bueno de momento con el racing de santander y con y con alguno más que puede ser muy interesante la verdad que hay equipos de mucho potencial que van a desplazar aficionados ha sido una pena lo del lumancia porque era una ciudad muy cerquita que contábamos con que podía meterse y lo hemos cambiado por ferrol que no es un buen cambio pero bueno que se le va a hacer en ese aspecto sí que es una categoría bonita y con muy tipos de muy importantes pues muchas gracias por asomarte a la casa del deporte que emplazamos a una última tertulia de la sociedad deportiva logróñez para hacer balance de la temporada muchas gracias vamos a hablar tenemos que compartir la tertulia con ahora con protagonistas de tercera han subido a la segunda real federación española de fútbol puedes continuar con el discurso ceder la palabra continuó continuó a continuó continuó luego les dejo a ellos que hablan lo que quieran el tema de la rueda de prensa sergio rodríguez vamos a escuchar roberto qué te parece si escuchamos la rueda de prensa una pregunta en concreto de un compañero de un compañero del diario la rioja y la respuesta de el entrador sergio rodríguez pues sí miguel vamos a escuchar ya ese total al cual se refiere vicente así que nada vamos a ver cómo respondió sergio rodríguez a la pregunta de un compañero de un medio riojano por dios qué pregunta es esa cómo no vamos a saber lo que hay en juego yo entiendo que esto afecte a mucha gente pero sí si alguien lo sufre somos nosotros más que nadie si alguien tiene alguna duda de eso está muy muy equivocado si algo tenemos podemos ser mejores o peores pero si algo tenemos es compromiso eso te lo puedo asegurar que no falta ni una pice otra cosa es que luego las cosas salgan mejor salgan peor el rival sea mejor te puedas equivocar ha estado mal tengas un día malo pero de ahí a pensar que no sabemos lo que hay en juego por dios bueno ir a casa de cada uno de los jugadores ahora oa cada uno de los miembros del club ahora y veremos como como estamos a ver si pensé si se os puede pasar por la cabeza que no sabemos lo que nos jugamos por dios yo creo que el problema es hasta ese el exceso de responsabilidad que hay el exceso el exceso tu opinión y vamos turnando hacia la derecha sí bueno una de las cosas que él dice es que aquí lo que cuentan son los hechos eso lo dice también durante esa pregunta si lo que cuentan son los hechos creo que tenía que estar en su casa hace mucho tiempo luego dice que como no vamos a saber lo que nos jugamos parece que no lo saben él hace dos meses no sabía ni lo que hacer hace dos meses no sabían lo que hacer después dice que se vaya a casa de los jugadores a ver cómo están creo que igual los jugadores son los que tendrían que ir a casa de los aficionados a ver los aficionados como están después de cada partido porque no sé si no se les olvida que ellos son profesionales están jugando y ganando dinero a costa nuestra también porque que yo sepa un aficionado medio medio sin gastarse un dinero en una camiseta nada más que contratando en los servicios de televisión ya se gasta cerca de mil euros al año que en muchos casos puede ser el sueldo un sueldo de un mes de esa persona y encima me está diciendo que es exceso de responsabilidad exceso de responsabilidad de una persona que el que menos cobra cobra cerca de los 80 mil euros que tiene pero tiene derecho a equivocarse correcto correcto pero tú te puedes equivocar es lo que decimos puedes no tener las aptitudes idóneas pero sí que tienes que tener la actitud o sea eso en cualquier empresa te lo reclaman en cualquiera y ganan mucho mucho dinero o sea que es que un cirujano gana menos que es que ganan lo mismo que el alcalde de sevilla o el alcalde de zaragoza y eso sí que tienen una responsabilidad y tienen exceso de responsabilidad ellos están jugando al fútbol se les pide se les pide que que lo echen todos y luego podrán ganar podrán perder se podrá hacer mejor se podrá hacer peor pero que no pongan de excusa el que de aquí a unos a unos meses puede que la mayoría ni estén según nosotros vamos a seguir estando y luego se ofenden porque aquí nos ponemos la camiseta del español como las nos la pusimos por una apuesta porque iba a subir correcto y es un equipo de primera división y resulta que se ofenden por eso ya me gustaría que la mitad de ellos o una décima parte sintiera la ampli sintiera un mínimo de lo que sentimos cualquiera de nosotros vamos a por el club vamos a acceder la palabra a chuchi chuchi tú también estás cabreado pero no tan no por cierto el 15 m décimo aniversario de sábado no bueno sobre el partido y sobre o no yo personalmente mi nivel de cabreo mi sensación del partido se refleja en que yo en estos 11 años de club que llevamos solamente había tenido previamente la sensación de no querer ver acabar el partido de mi equipo dos veces con eso no fue en un partido en burgos que estuvo fuimos goleados no sé si fue 4-1 o 5-1 al fin y al cabo 5-2 y yo me quería la segunda parte porque es que era insoportable lo que no estaba cayendo en burgos las otro partido fue en el campo del sadar contra sasuna de una temporada que también nos costó muchísimo meter goles en la racha malísima y ayer al descanso me hubiera ido con muchísimas ganas a dar un paseo con mi chica por logroño porque sabía que la segunda parte iba a ser indigestible sabía que iban a caer otros dos o tres goles pero como aficionado yo me negué a rechazar el ver a mi equipo y dije voy a verlo hasta el final eso creo que los jugadores tienen que darse cuenta de que los es triste que los aficionados sepamos que la segunda parte no esperábamos ya nada más de ellos más que simplemente dejar correr el tiempo y que no caigan más goles dicho esto responsabilidades de lo de ayer actitud de los jugadores yo también veo que se puede dar a cabo el partido con más con más energía volcados hacia arriba y también creo que a nivel táctico el entrenador pues creo que nos tienen cogido el librillo y ayer nos duró la sorpresa dado la ventaja diez minutos vamos a hacerte la palabra a rubén sé que tú no lo ves tan negativo como vicente y siempre te sueles agarrar a lo positivo a ver yo lo veo muy negativo ahora mismo muy lejos de las opiniones de vicente pero yo ahora mismo lo veo muy negativo al final creo que lo hemos hablado aquí a lo largo de la temporada la plantilla da para lo que da entonces exigirle pelas al olmo es un imposible es una realidad sabíamos a lo que veníamos sabíamos lo que había ayer no creo que sea tanto una cuestión de actitud sino simplemente de que se cometen dos errores las rafales porque son carrafales te plantas con 2-0 y luego creo que los jugadores son plenamente conscientes de que es imposible remontar o sea cuando si hablamos de goles cuántos juegos ha metido esta plantilla a largo la temporada diría que 25 26 25 en 38 jornadas pues hombre sabes que es muy difícil que es algo que te encuentres en descargo de esta plantilla vamos a recordar que el girona en mi opinión es el equipo más en modo de la liga no te voy a decir que no sea un equipo que esté muy en forma y no te voy a negar tampoco que probablemente nosotros seamos uno de los peores plantillas de segunda división pero creo que hay que tener muy presente precisamente ese hecho que somos una de las peores plantillas de segunda división que es que ahora mismo yo creo que por una cuestión de calidad al logroñes no le corresponde una posición más elevada dentro de la tabla es más te diría que incluso una más baja y es una realidad y ayer te encuentras con que te que por ejemplo que no funciona paulino que no funciona ñaqui y en el mono y no me digas andy porque andy lleva desaparecido tres meses ya creo que es algo que ya llevamos asumido todo pero en el momento en que desaparece paulino que desaparece ñaqui creo que no hay ninguna otra respuesta así que tenemos el caso de rubén por ejemplo que vamos a felicitar a rubén martínez debuta en segunda vez marcó ayer su primer gol en la categoría fue un golazo es por desgracia nadie nos vamos a acordar de él pero si alguien si alguien sabe lo que se juega la unión deportiva de logroñes si alguien tiene compromisos si alguien siente el club entre muchos está rubén martínez que por desgracia fue a estrenarse en el peor momento posible así que me gustaría hacer un apunte aquí se ha hablado muchas veces de que si a balaparra o a bogus o jugadores similares se les daban minutos de la basura yo vi a rubén salir ayer con el 2-0 o el 3-0 si no me equivoco y se partó el alma y se partió el alma y creo que eso es lo que hay que esperar es que yo nunca he entendido eso es que voy perdiendo 3-0 es algo al jugador y son minutos que no valen no son los minutos que le valen para demostrar los minutos que tiene que salir ahí y para mí rubén creo que fue un ejemplo de profesionalidad y un ejemplo de lo que es este equipo hay muchísimos jugadores todos los jugadores de la plantilla son aptos para segunda división pero su nivel regular cuando decimos que son jugadores de segunda vez porque su nivel regular es de un partido de segunda vez de buenos jugadores de segunda vez porque porque y me va a explicar un segundo porque todos los jugadores de la plantilla creo que a todos les hemos visto un buen partido en segunda división y todos son aptos para darte un partido un buen partido segunda división pero el nivel medio es el de buenos jugadores desde segunda vez punto y es lo que hay vamos tenemos que intercalar opiniones sobre la unión deportiva logroñés y feste y felicitar a los protagonistas del fin de semana hay un nuevo equipo en la segunda real federación española de fútbol con su entrenador está roberto eso es miguel vamos ya con el segundo invitado vía skype dejamos a un lado apartado de momento la tertulia de la unión deportiva logroñés y vamos a hablar ya con rubén sainz chiri el entrenador del násara muy buenas noches y bienvenido a campeones que hay buenas buenas tardes bueno lo primero de todo desearte bueno la enhorabuena darte la enhorabuena por ese ascenso merecido pero muy sufrido 2-2 ante el anguiano con 2-0 por delante sufriendo hasta el final pues sí como dices tú el partido comenzó en la primera parte con un con un 2-0 que parecía que iba a ser definitivo pero sí que es cierto que la segunda parte el anguiano apretó también se estaba jugando sus posibilidades de esa cuarta posición y bueno al final hubo ahí cinco diez minutos de depresión de tensión hay acumulada imagino que también obviamente muy pendientes de lo que pasaba en la salera pero también muy pendientes de lo que pasaba en el campo municipal del sábado del salvador con el otro partido entre los implicados entre el racing rioja y el alfaro finalmente victoria para el racing rioja que sube con vosotros no te voy a mentir la verdad que sigue ahí cuando ya con el 2-2 había ya resultados que que si marcaba el alfaro pues pues nos dejaba a nosotros fuera y sí que esos cinco diez últimos minutos pues fueron un poco un poco tensos sí que es cierto que marcó el racing rioja que nos daba ya pues el ascenso ya casi matemáticamente porque porque tenía que marcar dos goles el alfaro y la verdad que tuvimos que esperar ahí un rato pero un poco más tranquilos como hemos dicho todo esto para pasado en el día de ayer en el fin de semana hoy es día de de relajación un poquito de festejos pero imagino que ya rubén pensando en la siguiente temporada y planificándolo bueno hoy más de tranquilidad es un lunes sabrá que estamos muy contentos y con poco fútbol ahora mismo en la cabeza al revés que otros que otros lunes que bueno ya estabas pensando en el siguiente partido esta semana trataremos de despejarnos un poco de fútbol y pues sí empezar a trabajar ya de cara a la siguiente temporada a ver cómo cómo lo vamos planteando bueno pues desde aquí otra vez me vuelvo a repetir mi más sincera enhorabuena mucha suerte en la próxima temporada y miguel ya te paso ya a rubén a un entrenador ya de la segunda división roberto sí que me gustaría agradecer el apoyo que hemos tenido durante todo el año de la de la afición y sobre todo en este playoff que yo creo que ha sido fundamental que dentro de las posibilidades que había de asistencia que nos hayan acompañado vale así como al cuerpo técnico a la directiva y a todas las familias de todos los jugadores que son vital en este en este ascenso también pues hay que dar ese agradecimiento a una afición y aún a un cuerpo técnico que es vital y bueno responsable también de los éxitos miguel como digo te paso ya rubén a un nuevo entrenador ya de la segunda real federación española de fútbol buenas chir y felicidades por el ascenso lo hacemos extensible a marcos a javi a toda la plantilla nagerina la mejor afición de tercera va a estar en la nueva segunda vez verdad pues sí yo creo que se lo merecían ya ayer la ilusión que se había generado pues yo creo que venía ya un poco acumulado de muchos años y la verdad que que es una alegría ver gente que lo lleva buscando tanto tanto tiempo pues gente de todas las edades llorando disfrutando y la verdad que es un premio muy merecido durante de todos estos años y entiendo que chirí formado en el sanse seguirá como entrenador no sé si te ha dado tiempo a hablar con el presi con marcos sí 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 hemos estado ayer entre la celebración y bueno en principio en principio lo dejamos un poco esta semana a disfrutar y poco a poco ir hablando y preparando y entiendo que va a ser una línea continuista sin hacer locuras porque la el náxara desde hace cinco o seis años ha tenido una plantilla que con muy buenos nombres y que puede dar para competir en la cuarta categoría nacional verdad hombre yo imagino que si el club tiene su esencia de club y creo que no que no tirarán por otra línea que no sea la mayor continuidad posible de de la plantilla entonces bueno pero es un es un tema que el club tiene que decidir primero para luego voy a ir valorando por donde por donde vamos funcionando pues muchas gracias a chile y felicidades por la gran temporada con muchos altibajos pero llegasteis a empalmar siete victorias consecutivas curiosamente en el playoff habéis sido los más constantes por encima incluso del racing rioja felicidades y seguiremos hablando en la casa del deporte muchas gracias a vosotros nos queda un entrenador pero alguien vemos razones para tirar de optimismo lunes domingo 21 30 toca viajar leganés y por fortuna no se ha hecho un lotina que recuerdo muchas veces que los equipos entrenados por lotina entraban en el descenso en la jornada 42 o 38 hay cuatro para rectificar yo te digo yo soy optimista siempre mientras incluso en el inicio sí 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 hombre en el inicio más luego cuando se acaba es cuando la cosa cambia pero sí sí y yo el partido de este fin de semana te digo que vuelta a ver hoy la primera parte es masoquismo duro y duro porque los goles que nos meten los sobre todo los dos de falta los primeros arnau y es que es lo que hablamos es que es falta de concentración o sea si no tienes si no si no tienes aptitudes al menos está te concentraba al 120 por ciento o sea te atreves tú rubén a calibrar lo que valen los seis puntos que todo el mundo da por hecho contra el fuenla y las palmas vale creo que primero hay que conseguirlos porque creo que va a ser muy difícil yo ahora mismo me cuesta en encontrar razones lógicas para confiar sinceramente y como bien decía vicente sí que es cierto que son dos fallos garrafales pero sí que me gustaría hacer el apunte sobre el ingeniero de la estrategia del equipo que creo que no hemos metido un solo gol de estrategia en toda la temporada que decide en la jornada 38 adelantar la defensa cuando sabemos que no somos un echado de velocidad ni de concentración ni de nada y nos encontramos porque sí que es cierto que luego la marca la pierde una y medida pero es que también la pierde perkov es que pierde la marca varios que hace la falta y luego en la medular y luego en el segundo gol es un fallo enorme de iñaki pero sin quitarle ningún ápice de responsabilidad a iñaki a mí me cuesta entender en qué momento a alguien le parece muy buena idea iñaki que todos sabemos que no es un gran defensor a ponerlo a marcar el mejor rematador del otro equipo no sé es que son cosas que cuesta entender buscamos optimismo te preguntamos a ti bueno yo como decía siempre siempre me refiero a la demencia de estudiantes como decían pues lo tenemos tan rematadamente mal que es hasta posible yo como decía si me parece un apunte nos ha entrado la ansiedad a falta de cuatro jornadas creo a los equipos de lotina entran en el descenso en la última y ha pasado por desgraciado por eso entonces creo que eso de morir en la orilla que tanto hablábamos ya no se va a dar porque hemos caído al descenso todavía falta de cuatro jornadas que queda queda que este equipo sea capaz de buscar y tirar de orgullo algo que como decía vicente esta semana no yo no lo he detectado pero espero que este paro que hemos recibido lo sientan si no es ya por a nivel grupal a nivel colectivo a nivel de equipo como lo sentimos los aficionados que ellos lo sientan a nivel personal profesional y que sepan que se están jugando bastante de su futuro a nivel individual y que no es lo mismo empezar la temporada que viene viniendo de una racha desde descenso y jugando mal y dejando este sabor de boca que haciendo dejando con esas acciones personales entonces bueno que nos queda yo los partidos que hablábamos de ganar de las palmas y de fondo la brada yo no los veo tan claros hasta ayer era una era uno de los que confiaban que esos seis puntos podrían ser suficientes pero el problema es que ya no veo seguro esos seis puntos dicho esto pues si hay un empate en leganés creo que nos podríamos merecer en la permanencia si volvemos de leganés con otros cuatro goles pues yo te podría empezar a decir la semana que viene que lo veo muy mal por fortuna el castellón por buscar noticias positivas tiene un calendario muy complicado no seguramente este fin de semana que recibe la punferradina y también es cierto que a mí el encuentro que más me ha gustado de la unión deportiva logroñés fue el del leganés en la primera vuelta y se perdió 0-1 con gol del bar de penalti pero es el que más me gusta al corcón y cartagena también tienen calendarios complicados pero es que pero es que el tema es que los ves jugar y te dan otras sensaciones te dan sensaciones de que compiten con todos se pasó por al corcón y por perdón al corcón no por cornella y al prath se hizo uno de los peores partidos pero luego el equipo enlazó cinco resultados útiles consecutivos el partido de ponferrada ha acabado 22 pero puede ser un 45 se gana mirandés se gana a tenerife se compite con el zaragoza y se compite al rayo que ha pasado en las últimas cuatro semanas dos puntos de 12 un juego es que no creo que haya pasado realmente nada simplemente que son jugadores como hemos dicho que tienen ciertas limitaciones que si no se ejerce si no se está en un positivismo o llamamos de alguna manera con la flecha roja para para arriba de forma coral pues cuesta muchísimo ganar partidos y sobre todo pues como te falta paulino te falta en aquí pues te encuentras con unas limitaciones que es que da para lo que da y es que es una realidad y llevamos advirtiéndolo desde el principio de temporada y a mí sí que me cuesta por ejemplo lo comentaba vicente el el escuchar que gente como iñaki como vadilla o como sergio no estén sintiéndolo y no estén pasándolo mal porque de hecho vicente hubo estaba muy contento hace dos semanas porque sergio ponía los buenos que tienes alguna pega con la alineación que puso ayer pacheco no estuvo bien hay que reconocerlo muchos jugadores y no fue expulsado correcto pero es que ya no es cuestión te lo digo verdad que no es cuestión de nombres que es cuestión de cómo salieron si tú te fijas santamaría cada vez que iba a sacar de puerta no sabía a quién pasarla ya está gesticulada como es que no había movilidad y eso es que pues eso que estaban agarrotados acarajotados que no quería ninguna responsabilidad es mi forma de ver pero quien pones yo ayer comentaba pero que es que sólo tiene que transmitir el entrenador si no me comentaban ayer la posibilidad santiago nuestro amigo de león santiago castellanos la posibilidad de jugar con cuatro con cuatro defensas con dos centrales en lugar del dibujo de cinco ayer y haber tenido el medio campo a sierra junto a junto a pezkov la sensación que tengo yo es que este dibujo de los cinco atrás cuando nos cogen el el truco somos un equipo muy muy predecible y como decía vicente ayer pues nos cogieron las cosquillas y no nos duró nada las sorpresas diez minutos yo son de hecho quizás en falta y donde puedo también culpar algo a sergio de que como decía rubén somos un equipo con muchas limitaciones y el punto óptimo sólo alcanzamos y somos capaces de conseguir que cada jugador en su momento óptimo esté en el campo por un dibujo adecuado además es muy complicado conseguirlo y eso lo sabe sergio perfecto a la semana pero es que la única manera respecto a lo que comentan chuchi de la defensa de cinco creo que fue que tiene razón y creo que fue un acierto de sergio rodríguez el cambiar a mitad del partido creo que la defensa de cinco ya respuesta que muchas veces se debe a que se trata de potenciar las cualidades de iñaki en un momento en el que ni aquí no estaba pues creo que lo más lógico y viendo que una y medina siempre nos ofrece una de cal y una de arena porque creo que nunca le hemos visto dos jugadas seguidas buenas siempre una buena o mala creo que era lógico era de volver a hay agua su posición normal que además el pobre chaval está sufriendo que ya no sabe ni jugar de central de la vamos a cederle la palabra a roberto ha subido el náxara ha subido también al racing rioja y queremos hablar con su entrenador eso es miguel vamos a hablar ya con gonzalo sánchez el entrenador del racion rioja ya equipo de la segunda real federación española de fútbol muy buenas noches hola buenas noches encantado de hablar con vosotros lo mismo te digo y nada lo primero de todo desearte darte la enhorabuena por ese este ascenso un ascenso que ha costado se ha sufrido y que al final ayer en el 89 pues se hizo realidad si la verdad que sí que pensábamos que lo íbamos a haber podido conseguir un poquito antes pero bueno hemos tenido que sufrir y disfrutarlo el doble que ayer la verdad que fue un día fabuloso para todos un partido donde el alfaro plantó cara donde demostró que también tiene potencial se lo tendrá que jugar en la repesca pero también imagino que muy pendientes de lo que pasaba en la salera si bueno la verdad que nosotros en el banquillo no quisimos saber nada del resultado de nájera estábamos únicamente pendientes de nuestro partido sabíamos que el alfar era un rival complicadísimo bien trabajado y de hecho se vio un partido muy competido hasta el final realmente un ascenso que como decimos muy merecido habéis sido los mejores los más regulares a lo largo de todo el curso que podemos esperar del racing rioja la próxima temporada bueno pues la verdad que ahora mismo estamos todos todavía disfrutando lo que ocurrió ayer y tenemos tiempo para ver lo que ocurrirá en las próximas semanas y veremos a ver qué panorama hay tanto de continuidad de cuerpo técnico jugadores eso ya no me compete a mí así que nada yo ahora a descansar y ya veremos lo que tenga que venir vendrá bueno miguel pues ya los escuchados son las palabras del entrenador del campeón de la tercera división riojana te paso ya gonzalo para la mesa de tertulia así que nada todo tuyo gonzalo buenas por asomarte a la casa del deporte te lo ha preguntado roberto no está cerrado pero me imagino que tu deseo después una vez festejado el ascenso es poder entrenar al mejor equipo de la tercera riojana en la nueva categoría verdad yo la verdad que me he sentido súper a gusto desde el primer día que he llegado tanto por parte de del club como de los jugadores y por supuesto que me gustaría continuar pero como os he dicho no es algo que yo pueda decidir y bueno veremos lo que ocurre próximamente pero vamos ocurra lo que ocurra súper agradecido por la oportunidad que me han dado y por haber conseguido el objetivo david o de jugador del varea o se empató en el minuto 90 vais a isla en busca de la segunda oportunidad del ascenso y empatáis a 4 cómo viviste el último partido bueno la verdad que con muchos nervios porque sabíamos que la presión era grande y había muchas esperanzas depositadas pero creo que hicimos un partido la verdad que yo creo que el mejor partido que hemos hecho muy completo y con balón el equipo estuvo súper tranquilo y bueno tuvimos esa pequeña pizca de suerte no que hace falta siempre en estos momentos y en el último minuto prácticamente para marcar el 1-0 subís a segunda real federación española de fútbol pero de momento ya sois el primer equipo riojano que va a jugar la copa del rey que tampoco está mal como premio verdad la verdad que el premio es una pasada y bueno el club del año pasado también la jugó ya que ascendió y también fue campeón y la verdad que sí que es un es un premio fantástico para el club pues muchas gracias gonzalo por asomarte a las siete de la rioja seguimos en contacto y muchas felicidades a toda la familia del racing rioja muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte 41 puntos el alcorcón empata 42 hay algún motivo los resultados del fin de semana no fueron malos dentro de lo que cabe pero el cartagena 1-0 jugando mal jugando mal ganó el castellón perdió con el obviedo el obviedo se queda fuera de la cocción verdad si es que algún día tenía que pasar esto algún día íbamos librando 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 tú vaticinaste y yo estaba estaba de acuerdo contigo que yo creía que en esta dinámica se entraba en el español hay 360 minutos para reaccionar y los calendarios no son fáciles el castellón yo creo que el único partido que tiene asequible es el de este domingo contra la punfe bueno yo vuelvo a reiterarme si hemos conseguido llegar hasta aquí con esta plantilla mérito por cierto de sergio y estar en esta en estos momentos con opciones de salvarnos creo que sí se puede que puede doblar un nuevo milagro y conseguir otros 6 puntos a 7 que nos puedan dar la salvación pero ahora mismo esto va a consistir en un sprint contra el castellón el alcorcón y el cartagena al sabadell no le das a los que están por delante bueno a ver lo que pasa luego estará en juego con el equipo el albacete ha ganado pero lo dejamos también fuera de la ecuación o la echea vuelve volverá de media punta que hacemos con ella aquí lateral pacheco en su puesto que lo normal es que sería pues eso que jugar a iñaki de lateral y hago en su puesto a mí lo que me gustaría ver y hago en su puesto dani pacheco por delante de iñaki y hola echea hola echea y hola echea y que haga lo de rubén martínez y rubén martínez para mí el otro día es lo que le pedimos a todos los jugadores nuestros luego se podrá ganar perder empatar lo que sea pero que le echen el resto vamos a hacerle la palabra a roberto que se nos suma a la carrera ángel medano ángel sedano perdón zona cesarini entra un tertuliano más eso es miguel ya lo has presentado tú así que le damos la bienvenida aquí a campeones de nuevo ángel sedano ángel muy buenas hola muy buenas qué tal bueno la cara yo creo que lo dice todo pero te lo tengo que preguntar sensaciones pues parece que hemos perdido la conexión miguel volvemos a la mesa y vamos a ver si recuperamos la conexión con ángel vamos a preguntarle chuchi cómo ve ese pronóstico para para el ganes contra el ganes y si te digo la verdad después del partido contra el girona no puedo esperar que el partido sea un partido en el que yo espero que saquemos nada positivo pero bueno voy a esperar yo lo único que espero es que los jugadores que estén en el campo hagan de esto un partido duro que se llegue compitiendo el mayor número de minutos posibles yo creo que cuanto más hacemos en el partido más confianza ganaremos si es un 0-0 al descanso eso que llevamos adelantado y yo creo que los jugadores irán ganando poco a poco en actitud creo que somos un equipo muy débil en el sentido que cuando recibimos un golpe no lo sabemos encajar no remontamos entonces es importante que llegamos al descanso vivos y como siempre comento en broma con los compañeros del grupo de whatsapp que tenemos de la peña el que no quiera el que no se sienta capacitado de la plantilla para sacar hasta adelante pues que levante la mano y entre el que está en el banquillo es lo único que voy a pedirles como lo ves tú bueno para empezar creo que chuchi no ha dicho las mismas palabras que se utilizan en el chat pero bueno como estamos en la televisión se lo perdonamos he dicho esto lo veo complicado lo veo realmente complicado yo en tu descargo si la primera tertulia que fue en el otro plató ya lo dijiste que tu ambición era poder ver a la unión deportiva lo gruñés en segunda y estaba la situación de la parte es que sin volver a entrar en eso yo lo he dicho muchas veces da para lo que da y la culpa es de carlos las heras que fue que conforme solamente esta plantilla sí y a mí que me venga feliz revuelta diciendo que vamos a quedar décimos y si bien un señor y es una tontería pues tampoco le va a hacer caso es una realidad pues si nos ha hecho una plantilla para mantenernos si hay suerte es que por mucho que me diga que vamos a ascender es que no me lo voy a creer hombre echamos la culpa al cestero aunque no tenga mimbres ese cesto no el cestero en este caso sería sergio que no tiene mimbres y el director deportivo director deportivo tenía muchísimos jugadores en el mercado y lo que ha traído no vale no es una realidad punto y ya está y la culpa es única y exclusivamente de él porque creo que es algo del armador se le dio que sergio blanco se libra sergio ha sacado mucho más de esta plantilla de lo que tiene está claro dicho esto lo único que lo va a exigir yo a este equipo en el partido de legales y en el partido de almería también es que compita es que no les exigió que saque puntos igual que el que no se exigía el día del girona no le va a exigir que saque puntos porque en una situación normal no están capacitados quiero que compitan punto no hemos podido recuperar ángel sedano vamos a hablar con fernando chicote está con roberto y se nos está agotando el tiempo tu turno roberto eso es miguel vamos prácticamente a la carrera así que vamos a presentar ya fernando chicote aquí en campeones fernando muy buenas 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 noches a todos qué tal bueno buenas por decir algo porque la derrota ante el girona fue muy dura ha sido muy dura el equipo tocado sí sí fue una redota derrotadura encima después de no hacer los deberes contra dos rivales directos como eran el cartagena y el castellón como el cartagena si ha hecho sus deberes pues bueno encima encajar un 14 estando necesito de puntos como estábamos y tocando el descenso después de tantas jornadas por la verdad que la derrota ha sido muy dolorosa un partido que como decimos puede marcar el devenir quedan todavía 12 puntos en juego es posible yo yo creo que no ya encima por primera vez ya ya estamos mascando el descenso quedan cuatro partidos muy complicados todo es posible en segunda a ganar cualquier rival pero bueno después de parecía esa racha de dos empates y dos victorias que que sacamos el equipo parecía que había cambiado la cara pero bueno después del partido contra el cartagena el castellón y la derrota estrepitosa contra el contra el gerona yo creo que está muy complicado ya con los cuatro partidos que nos quedan poder poder salir del pozo del descenso pues miguel ya lo has escuchado duras palabras de de fernando que se baja del barco por primera vez la temporada quedan 12 puntos en juego pero él no lo ve nada claro fernando quién quién está más desanimado tuvo tu compañero que es del numancia pues yo creo que después de tantos años en el fútbol profesional ahora es duro no es casi descender dos categorías de seguido pero bueno yo al final esta temporada ha sido un poco especial ya que ya que logró yo no habíamos vivido esto desde hace mucho pero bueno la desilusión está clara no al final el mensaje que transmitió el presidente desde el principio de temporada no era éste se nos vendió algo que probablemente pues al final de temporada se ha demostrado que era mentira y bueno yo creo que todos los afinados de los groñes del audel estamos bastante decepcionados rubén carga las tintas contra el armador en este caso el director deportivo para ti si hay que buscar un culpable quién sería feliz revuelta sin dudarlo porque yo creo que ha vendido algo que se ha demostrado en la temporada que era mentira está claro que carlos las heras tiene su parte de culpa porque la confesión de la plantilla no ha sido buena yo lo llevo diciendo durante toda temporada el logroñes tiene unas pero es plantilla sino la peor de toda segunda división y sergio ha hecho lo que ha podido pero yo creo que el mayor culpable es feliz feliz revuelta no ha hecho las cosas que más tenía que hacer él ha apostado por sergio él ha apostado por carlos las heras y mandó un mensaje sobre todo desde el principio de temporada que se ha demostrado que no era el que el que se va lo que se va a ver al final de temporada pues muchas gracias fernando seguimos en contacto ánimo para lo que pueda pasar el domingo en butarque muchas gracias última o 15 segundos qué resultado por atrás a mí me vale el empate lo mismo con sangre firmas con sangre en empate 1212 ganas siempre el leganés cuarto con el corazón 0-0 vale de cerro con el corazón vamos a cederle la palabra al único que está feliz en esta mesa roberto ha ascendido con el español a ver nosotros estamos felices pero al final estamos tristes por la situación de la unión deportiva logroñes a la cual le deseamos lo mejor y obviamente aquí queremos contar victorias y la semana que viene miguel vamos a contar esa victoria seguro ante el leganés pues muchas gracias nos hemos excedido del tiempo hablaremos mucho a lo largo de esta semana del club deportivo calahorra el equipo que nos va a tener en vilo el próximo sábado en don benito a las 18 horas habrá que esperar a ver lo que pasa a las 9 y media en butarque no les hemos querido ofrecer las imágenes del partido de ayer mejor no volver a verlas mejor no ver la clasificación y confiar en que el próximo lunes la unión deportiva logroñés haya festejado una victoria si es con gol de rubén martínez encantado si marcan del victoria también nos vale sean felices sean campeones y sean ahora más que nunca prudentes